Ya no sé dónde me perdí Entre promesas rotas y lo que no El eco de tu voz aún resuena en mí Pero ya no estás, soy solo un maniquí Los días grises, la tormenta en mi piel No hay salida en este túnel cruel Me rompí mil veces, intenté correr Pero en dolor de atar no puedo ceder Tu fantasma sigue aquí Sigo buscando lo que perdí Todos son militas y no hay fin Solo el vacío que dejaste en mí Y quemamos todo lo que fuimos Somos sombras y un extraño destino Nos hundimos en lo prohibido Solo somos tenizas en el frío Las mentiras nos destruyeron Los recuerdos que no volvieron Y aunque rito ya no te encuentro Solo queda el vacío y el silencio Yo, tú Lo que vas a be planting Bancos Lo que tiene que ser T plays Yo, ¿eh? Y mimiría